A través de Twitter, se difundió un video demasiado fuerte mostrando cómo lacras en el estado de Tabasco le mochan dedos de la mano izquierda a un hombre cual aparece en el video con la cara vendada para taparle los ojos y con una soga en la boca para evitar que grite por la tortura que está pasando estando en las manos de sus captores. Según informes, los que perpetraron el crimen estaban cobrándoles a todos los taxistas locales una cuota para poder operar en sus áreas. Al parecer el sujeto a cual le quitan los dedos era taxista y se negó a hacer tal pago, resultando en su levantamiento. Le quitaron los dedos y grabaron el video para mandárselo a los demás taxistas y avisarles que les pasaría lo mismo si también se negaran a pagar el cobro de cuota. Debido a que el video es muy fuerte no se puede enseñar aquí en YouTube pero se puede encontrar fácilmente en la plataforma de Twitter ahora más conocida como X. Varios usuarios lamentan los hechos en los comentarios del video. Muchos reclaman la situación de inseguridad que tapiza a el país entero. Se desconoce a cual grupo delictivo pertenezcan los lacras que perpetran este crimen en Tabasco.